El presidente ruso Vladimir Putin, que gobierna la mayor potencia nuclear del mundo, ha advertido repetidamente a Occidente que cualquier ataque a su país podría provocar una respuesta nuclear. Las joyas armamentísticas que lideran su lista, además de la aeronave Sukhoi Su-57, se encuentra el submarino nuclear K-329 Belgorod, que lleva en sus entrañas el misil nuclear Poseidón, capaz de causar un tsunami radioactivo. ¿Cuáles son las características de este poderoso sumergible? Aquí te lo contamos. Poseidón comenzó sus operativos en julio del 2022, tal y como lo prometió el mandatario ruso. En cuanto a su estructura y funcionamiento, este tiene 184 metros de eslora, 15 de manga, puede viajar a unos 60 kilómetros por hora bajo el agua y permanecer casi 120 días sin regresar a la superficie. La principal característica de este submergible es que es capaz de transportar una ojiva nuclear y pasar desapercibido. Ningún radar o satélite estadounidense puede detectarlo, especialmente porque fue construido para emanar la menor cantidad de calor posible. Ahora bien, el problema es precisamente lo que lleva dentro. Belgorod es la flota como tal, pero lo que suele transportar es a Poseidón, un proyectil de 2 metros de diámetro y 20 metros de largo que puede portar una cabeza nuclear de 2 megatones. Durante el discurso del 2018, Vladimir Putin expuso que esta contiene suficiente cobalto tóxico como para contaminar un área de 1700 por 300 kilómetros. También puede moverse a una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora y alcanzar una distancia de 10.000 kilómetros sin hacer ruido. Según expertos consultados por el diario italiano La República, explican que su funcionamiento es similar al de los misiles intercontinentales que funcionan desde 1960, pero la gran preocupación ahora es que el impacto de este torpedo podría llegar a desencadenar un tsunami radioactivo con olas de hasta 120 metros de altura. Además, posee un sistema híbrido entre torpedo y dron submarino no tripulado, y aunque está operado por la Armada Rusa, el K-29 Belgorod no se encuentra bajo su cadena de mando, sino bajo la dirección principal de investigación del Mar Profundo, un departamento secreto que depende directamente de Putin. Recordemos que Rusia cuenta con el arsenal nuclear más numeroso a nivel mundial por delante de Estados Unidos. Según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, CIPRI, Rusia cuenta actualmente con 4.500 cabezas nucleares operativas, de las cuales unas 1.600 estarían ya montadas y preparadas sobre misiles intercontinentales, bombarderos aéreos, lanzaderas de medio alcance o submarinos como el K-29 Belgorod. Moscú mantiene por escrito en su política estatal de uso de armas para disuasión que solo las emplearía si alguien usa un arma atómica en su contra o de sus aliados, también si la existencia de Rusia se viera amenazada por el uso de cualquier arma. La actual preocupación de la OTAN es que ahora la misión del K-329 Belgorod sea realizar una prueba del misil Poseidón, ya que puede hacer una explosión cerca de la costa para causar un tsunami radioactivo.